Música En otro orden pasamos a las novedades del día sábado comenzando por un hecho de daño que se registró en la madrugada cuatro y media aproximadamente en inmediaciones de la Valle al 900 en las afueras del local Puebla Pub allí personal policial observa como un joven que luego fue identificado tiene 19 años y de aquí de la ciudad comienza a saltar sobre el capó de un automóvil Peugeot 206 que estaba estacionado obviamente provocándole daños en el mismo inmediatamente el personal policial al ver esta situación procede a la detención de este joven de 19 años que es de aquí de la ciudad que se encontraba en evidente estado de ebriedad fue traslado a sede policial luego se ubicó a la propietaria del vehículo una mujer de 29 años, Natalia Bustos, de aquí de la ciudad así que este joven luego de las declaraciones correspondientes y debido a que no presentaba antecedentes recuperó su libertad intentan sustraer una motocicleta del frente de otro local bailable La Diosa en esta oportunidad la víctima, una joven de 22 años saliera a buscar su motocicleta una guerrero trip color negra al estacionamiento da cuenta que la misma no se encontraba inmediatamente solicitó la presencia del personal policial y inmediatamente en el móvil incluso con la víctima comienzan a recorrer las inmediaciones para tratar de ubicar el rodado o los autores del mismo así llegan a la Valle y Sarmiento donde encuentran la motocicleta abandonada con el tambor de arranque violentado así que inmediatamente se procede al secuestro del rodado que fue recuperado y las declaraciones que pudieron recabar testigos en el lugar del hecho comentaron que los autores serían un hombre y una mujer que incluso conocidos de la víctima intentaron violentar el tambor de arranque para hacerla funcionar así no logrando su cometido llevándose la motocicleta en forma pedestre que luego quizás al ver los móviles policiales en circulación la dejaron abandonada así que en las próximas horas se estarán desarrollando las tareas correspondientes para ubicar a los dos autores de este hecho para finalizar también el domingo pero ya 7 de la mañana en inmediaciones de la Plaza San Martín se procede al arresto de un hombre de 25 años nacido en Paraguay que últimamente estaba residiendo en provincia de Córdoba se encontraba aquí en la ciudad específicamente en esta plaza amenazando a los transeúntes este hombre portaba una cuchilla de 30 centímetros de hoja así lo contrató el personal policial cuando logró su secuestro y la detención de este hombre ya que varias personas comentaron a un móvil del comando radioeléctrico que estaba circulando que en la plaza se encontraría esta persona que sin solicitar dinero no estaríamos hablando de la intención del robo sino que simplemente amenazaba con lesionar y agredir físicamente a las personas que transitaban por allí así que inmediatamente se procedió a su arresto como les dije oriundo de Paraguay domiciliado en Córdoba capital que quedó detenido hasta tanto se tenga el informe fehaciente de los antecedentes de esta persona Res loosó el trauma de La issues Security 40, 500, 500 22,000 21,000 23,000 Gracias.